Bienvenidos a todos a esta lucha por el tercer puesto de la Paolo Champions League en donde se van a estar enfrentando dos equipos, dos potencias el Manchester City de Leo contra el Liverpool de Coutinho y Coutinho va a estar liderando a su equipo junto a Muc, Davo, Jota, Jot, DP, Rossi y Sus mientras que Leo tiene a Canadá, Mauro RG, Proteína, Loren, Pan Tostado y el último de 10 señoras y señores, se acomoda, viene el árbitro, acomoda la pelota en el medio de la cancha viene el árbitro colegiado que va a ser Auche, acomoda la pelota en el medio de la cancha le pide a los capitanes que se den la mano a ver Jot anda a saludar a Proteína no, que haces, fair play, amarilla para Jot arranca el partido, amarilla para Jot, por no respetar el fair play la tiene Pan Tostado, presiona Jota la tiene Leo presiona, gana Pan Tostado, la mantiene Jota, lo va a buscar Leo Jot Jot Pan Tostado DP, DP que busca el centro con Coutinho despejaba el último 10, la tiene DP, rebotaba en Jota y ahora Leo despejaba para Pan Tostado Pan Tostado Loren Loren, la tira rebota acá en las manos de Coutinho y ahora tiene DP para Jota Jota, la mantiene Jota en el córner, presiona Pan Tostado despeja Loren, ojo que estaba buscando la contra en Manchester City ya probaste el chiquito, ahora proba el grandote alfajor, grandote doble y triple sabor sale de la defensa, Dabo para Coutinho, Coutinho para Dabo se equivoca Dabo y se la da el último 10, recupera el último 10 de la mano con la presión de Coutinho Leo Leo por las bandas, recibía de Proteína y ahora la tiene el último 10 para Leo Leo trata de cruzarla en profundidad y Muck se la despejaba marca DP y Coutinho y recupera Jota ahora, la rebota para atrás DP para Jot Dabo corriendo a buscar Jot presiona Pan Tostado la tira atrás Coutinho ahora Jot buscando el centro le ha pasado y le llegaba a las pies de Canadá Mauro de RG Proteína se viene por las bandas en Manchester City trata de pasarla en profundidad ah, no lo dejan avanzar los jugadores de Liverpool la va corriendo a buscar Muck Muck trata de buscar un pase efectivo con Coutinho Coutinho recupera, no llegaba bien y ahora la tiene el último 10 con la oportunidad de centrar tapaba Muck ojo que se viene ahora el Liverpool saliendo con DP tratando de salir presiona Loren la tiene Coutinho, recupera Leo la tiene Leo de vuelta presiona Jota, le queda Jot trata de irse rebotando en la contra de la pared lo va a marcar Leo la pasa atrás para Coutinho se viene Coutinho en profundidad Leo lo recuperaba una bella pelota y ahora con Loren trataba de jugar con el último 10 rebota el Muck y llegaba a los pies de Canadá y ahora viene el último 10 por las bandas la rebota para atrás para Loren la trata de cruzar a ojo y se viene Proteína despejaba Dabo y ahora la tiene Mauro y Regé en las bandas va a tratar de jugar a los pases Mauro con Loren y de vuelta para Mauro Mauro con la oportunidad de centrar Jota le tapaba la pelota muy atento Jota al mediocampista la tiene Jota Jota en profundidad para Jot ojo que se viene Jot Jot con la oportunidad de definir bateo al arco Canadá el 1 la tiene el último 10 ahora buscando el Rana contraataque la tiene Loren Muck Dabo le pasa de largo era para Jota ahora la tiene Muck Coutinho Joutinho Proteína Muck Muck la lleva Muck desde la defensa le hace un oleo último 10 y ahora la tiene Coutinho la presiona gana Proteína y ahora la tiene el último 10 el último 10 tratando de centrar Leo Loren trataba de cruzar DP lo espejaba es un buen partido para que metan un gol ya la tiene pan tostado Canadá Canadá trata de abrirla ojo no te vayas a equivocar Canadá eso sería muy peligroso la tiene Leo Leo para el último 10 Jot 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 la pierde Jot se equivoca y ahora tiene Coutinho Coutinho para Jot le quedaba Jot trataba de pasárselo a un compañero pero Coutinho no se adelantaba y la tiene pan tostada en la defensa en el córner presiona Jot trata de salir Jot la tiene Coutinho Coutinho para Jot se entraba Canadá Canadá muy atento que no está equivocándose en este partido la tiene Coutinho Coutinho tratando de centrar Loren despejaba el último 10 la cambiaba rápido para Proteína va corriendo Proteína salía el arquero se adelantaba pero llegaba primero Davo Davo la cruza en profundidad para Jot ojo que se viene Jot pero llegaba primero pan tostado pan tostado la cambia para Loren 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 la cambia rápido para Proteína en profundidad llegábamos primero Mauro remataba despejaba a Rosy tranquilo y ahora tiene Davo Davo para Jot Loren Mauro RG el último 10 tapaba Coutinho Loren ha foteado y se la despejaba Rosy el arquero de primera y se viene Leo Leo cambiándole para Loren ojo que es la oportunidad del Manchester City con el último 10 afuera afuera Proteína el arquero 1 Rosy lo que atajó Rosy de primera increíble la tiene Jot ahora por las bandas como se acaba de salvar doblemente Liverpool increíble lo que está jugando en Manchester City ofende con todo y ahora la va a buscar Mauro RG tratando de jugar jugando como nunca Mauro RG la trata de filtrar mira que pasa que filtra pero recuperaba Muck y ahora la tiene el último 10 tratando de centrar mira lo que cruza le queda a Rosy que estaba duro y ahora la tiene Davo Davo trata de despejar quiere sacar como sea Liverpool la tiene Loren por las bandas Loren presiona Jota muy bien Jota y ahora la tiene Pan Tostado que la tira para atrás para su arquero no si la tira para su arquero Canadá Canadá la cambia rápidamente para Leo Leo para el último 10 el último 10 trata solo el ole a Muck pero no llega así que la pasa para atrás y ahora tiene el último 10 de vuelta que la puede cruzar lo marca DP la marca de DP llegaba primero y ahora se viene Coutinho con Jot presiona Pan Tostado y gana y ahora la tiene Leo Leo para el último 10 la tiene el último 10 la mantiene en las bandas la va a buscar Mauro RG presionaba Muck la tiene Leo tratando de cruzar DP defensor central lo que está jugando como medio campista defensor central y ahora la tiene Mauro RG trata de cambiarla presionaba Jota y gana gana Jota contra dos jugadores del último 10 ahora la tiene Proteína Pan Tostado Muck remata para afuera la tiene DP que la trata de pasar en profundidad para Jot y se viene Jot ojo que se viene Jot se venía Jot solo pero le viene con Coutinho la pasa atrás para Coutinho la pierde se queda duro Jot que está pasando tiene una molestia ahora la tiene Leo Leo en las bandas Coutinho Coutinho la cambia para Jota quien pasó quien pasó Julián Álvarez pausó epa que pasó que pasó que pasó Julián Álvarez que pasó ¿qué pasó? ¿qué pasó? ah boludo boludo ¿cuánto tiempo había llegado Julián? ah pues estaban ocho la concha su madre muy bien muy bien Julián gracias bueno mientras tanto se van cambiando las camisetas los jugadores le vamos a dar a Leo para que ponga su camisetita vamos llegó si JM no juega mentira JM no juega déjenme meter jugadores sacálo a JM por favor sacámelo a JM ¿lo baneo a JM? ¿lo baneo a JM? ¿sí? eh lo baneo díganme banealo 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 muy bien ahí lo baneo listo muy bien señoras y seriores acá no hay palco big acá es los jugadores y los capos menos mal que les digo que cambie las camisetas menos mal pésimo loco pésimo la gestión la gestión de estos chabones hacen trampa como pueden se cambian de camiseta Coutinho cuántas veces mamita para 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 hubo cambios hubo cambios ¿por qué hay ocho jugadores? ajá mentira siga siga bueno acá como para 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 antes de que empiece ¿quién va a estar en el arco ahora? o en Canadá lo veo que están en medio de la cancha Mauro Mauro al arco bueno muy bien arranca el segundo tiempo sí toca la ruidro y arranca el segundo tiempo Canadá para el último 10 se viene el último disparo Loren rebotaba fuerte la pelota y la va a buscar Leo proteína está lagueadísimo proteína está lagueadísimo ojo asistente campo por favor miro la proteína pan tostado rebota la pelota y la va a buscar el último 10 la tiene Cedric Cedric mirá vos apareció de la nada Cedric Leo Leo pasa en profundidad el último 10 la va a buscar el último 10 contra Cedric rebotaba Cedric la tira atrás para Rossi que tuvo un debut espectacular en este en este en este partido la verdad está atajando bastante bien porque la verdad en otros partidos no lo hemos visto y Canadá pateaba al arco el ex arquero del primer tiempo pateaba al arco se lo atajaba Rossi increíble lo que está atajando Rossi digan que tiene que estar en el 7 ideal y ojo que se viene pan tostado patea al palo despejaba Cedric en el primer palo estaba eh Rossi la tiene Leo Leo la abre para proteína proteína lagueado sigue como listias proteína no estaría pudiendo jugar señores y señores ojo Julián Álvarez proteína está muy lagueado no 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 para 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 falta 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 no anulado 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 amigo anulado está lagueado está clarísimamente moviéndose para todos lados es la es falta amigo es anulado eso un minuto veinte va Julián es anulado eso no puede jugar así proteína amigo está lagueado está desde hoy diciendo que tiene coso y el tipo va y sigue jugando yo te dije y al que para 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 al que yo estoy parando el partido pero totalmente legal al que me cuestione me importa no me importa de qué equipo de qué equipo sea le clavo la le clavo la amarilla así que piensa en lo que va a decir leo sacalo sacalo está totalmente lagueado amigo pon otro jugador amigo dale leo no tenía a sus a sus y no tiene otro amigo por favor proteína decí que podés jugar podés jugar proteína proteína podés jugar anulado anulado el gol anulado se corrió para el costado totalmente se iba a la nada el chabón anulado 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 1 a 21 pero anulado 0 a 0 va el partido a partir de ahora no importa si te habla proteína el último 10 y la va a buscar Jota va a presionar despejaba Mauro de RG la tiene proteína trata de pasar a sus compañeros con la molestia Loren Loren la pasa para Pantosta a ver política después de esto Davo Davo Coutinho DP Jota Jota Leo despejaba proteína la va a buscar proteína la cambia proteína la tiene Cedric Cedric en profundidad para DP rebotado contra la pared que lindo pase DP para Coutinho Coutinho la oportunidad de Cruzano en profundidad DP gol gol como para 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 levanto bandera 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 offside offside anulado el gol señoras y señores otro anulado mentira 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 de gol este gol legal este es legal para como le decían Mendy Mendy le decían no para para un poco Coutinho el arco de P gol segundo gol al hilo segundo gol al hilo fue la peor elección poner a Mauro RG en el arco la peor elección va a salir en las portadas de los diarios todos los memes haciéndole a Mauro los herederos de Alberti van a estar publicando memes todo el rato posta sports también y ahora se viene Mauro Mauro tratando de centrarla la vez tenía Loren la va a buscar Loren trata de recuperarse en Manchester City volvió a Canadá al arco para evitar el desastre la tiene Leo Leo tratando de cruzarla tiene el último 10 ¿qué pasó señor asistente? ¿qué pasó? ah, cambio Jot cambia Jot y sale de la cancha y entra Azuzzi ojo que Azuzzi está jugando de local ojo que Azuzzi está jugando de local cuidado bueno la tiene Azuzzi ojo que se viene Coutinho Coutinho para DP la rebota contra la pared viene DP la trata de cruzar en profundidad para Azuzzi Azuzzi para Jota pero no llegaba al primero ¿cuánto estado? Leo se viene el último 10 la cambia para Mauro RG despejaba Azuzzi para las bandas la va a buscar el lagueado proteína la cambia a Cedric Cedric se equivoca y se la da a el último 10 el último 10 trataba de pasar en profundidad pero no llega nadie la va a buscar Mauro Mauro contra Azuz Azuz contra Mauro Azuz gana mantiene presionado Mauro gana Azuz se la pasa Coutinho Coutinho en profundidad se chocaban entre los jugadores y ahora tiene Jota Jota atrás para Azuzzi ojo que esto es peligroso jugada peligrosa la tiene Cedric Cedric para Coutinho no llegaba Cedric de vuelta reformula la jugada con Coutinho Coutinho para DP DP para Azuzzi para el centro Jota fuera la devuelve Jota la cambia para Coutinho tapa balones la tiene Leo Leo para el último 10 Mauro RG ojo que sería una buena oportunidad para que el Manchester City meta gol la tiene Leo Leo la cambia para Pantostado Pantostado la rebota contra la pared la va a buscar Loren gana Coutinho la tiene Loren la va a marcar el lagueado Proteína gana Coutinho ahora tiene DP DP está en profundidad para Jota Jota solo tiene que centrar o patear al arco patear al arco Canadá está en el primer palo muy atento muy bueno ese arquero ya tiene Leo Leo le queda Jota lo que saca Pantostado Cedric DP buscando el centro pero llegaba Proteína primero y se sigue lagueando sigue con las molestias la tiene Proteína sigue en el borde la cancha Proteína sigue en el borde y Jota sigue jugando le importa nada y ahora tiene DP 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 en profundidad para Jota la van a buscar en la esquina la tiene Leo Jota la tiene Leo despeja Pantostado no llegaba presionando a Susi y despejaba a Canadá y ahora la tiene Jota Jota tratando de centrar se viene a Susi Pantostado muy bien ese defensor lo que está defendiendo pero están perdiendo 2 a 0 en el minuto 5 y medio faltando un minuto y medio para que termine este partido por el tercer puesto la tiene Leo Leo en profundidad para Proteína pasa de largo y está muy lagueado Proteína la tiene a Susi a Susi para Cedric Pantostado la tiene Pantostado pausa 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 que está pasando sale Jota entra Davo entra Davo sale Jota entra Davo faltando un minuto 20 para que termine el partido se venía Loren con la pelota y viene Loren la cambia para Mauro RG la cambia para el último 10 en profundidad que solo tiene que centrar le queda muy largo y Proteína la va buscando hace como puede mirá ojo que se ve en el centro Rossi despejaba el arquero de primera demostrando que es un arquero de jerarquía y ahora tiene Proteína para Mauro RG la cambia Loren y se le va la tira a ningún lado porque la va a buscar Rossi el arquero la tiene Cedric se queda de penelarco Rossi el arquero sale Leo la pasa en profundidad para Proteína Proteína ojo que la cruza la cruza para Mauro gol 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 de Mauro golazo golazo de Mauro 2 a 1 el partido 2 a 1 mamita lo que metió Mauro y lo que define faltando 30 segundos tiene que empatar si o si el Manchester City Leo Loren tienen 30 segundos 20 segundos y un poquito más pero se viene el Liverpool y ahora la tiene Cedric presiona a Leo 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 gana presiona faltando 7 segundos 5 segundos ojo que se viene la jurada con el Liverpool para rematar le quedaba Leo sigue jugando sigue jugando esa pelota Susi gol gol 3 a 1 3 a 1 lo que gana este partido Liverpool totalmente totalmente liquidado el Manchester City primero con la baja la molestia que tenía Proteína y después el cambio que había hecho Canadá por Mauro RG gravísimo error del Manchester City y queda tercero tercero Liverpool y queda como cuarto el Manchester City se equivocaba y mojó a Susi